hola buenas chavales qué tal cómo estáis aquí yo en el día en otro vídeo más vamos a seguir aquí en comandos 2 vamos a birmania si os acordáis del último vídeo estuvimos haciendo la misión de la muerte blanca estamos ahí en la nieve y ahora nos toca el calor extremo prevenidos prevenidos así que vamos a darle cañita a ver aquí a dos pero con esto que se va a dar la vuelta para que se dé la vuelta pues si no me va a pillar acuchillando a este no tenemos al marines lamentablemente así que tenemos que tirar el boina verde esto es lo mío y el boina verde tiene tiene también cuchillo pero no lo puedo lanzar ya que tenen cuidado con las aguas estas porque hay cocodrilos aquí tenemos a uno y aquí tenemos a otro y justo se da la vuelta el cabrón justo se da la vuelta menos mal que es tonto alguno tiene tabaco por cierto yo si tú no tienes venga y tú tampoco no tiene nada de tabaco no sé por qué se ha subido ahí pero se ha subido ahí eso digo yo bueno ajá 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 mío ajá este es lo que tiene tabaco ajá este es un oficial ajá ajá mírales lo oficial con tabaquito eh como lo llevo y para el coca vas a hacer comida de cocodrilo macho es pan comido mío no no mal tirado bueno ajá ajá la que he liado, la que he liado, pues me va a salir bien, me ha salido demasiado bien para lo que me esperaba, eh, pues, digo, yo ya tengo que estar otra vez empezando el juego, ¿sabes? Es mi trabajo. Madre mía. Me ha salido de chorra, eh. A la orden, señor. Eh. Ajá. 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 Quítatelo de encima porque acabas de. Ajá. Ni cuco y choco y nada, no. A mí no, eh. Ajá. La segunda vez que, 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 que me he librado, macho. Acojonante. Es mi trabajo. Tabaquito. Truco el tabaquito, venga. Ajá. Ajá. Mío. A ver qué hay aquí dentro antes de. Bien. Ahora queda el tonto este. Ajá. Ajá. A todos los tontos nos gusta el tabaquito, eh. Y todos pican. Ajá. Bueno. Ajá. Mío. A ver qué hay aquí dentro antes de. Ya. Bueno. Tabaquito. Venga. Tontito. A ver. Hay por aquí algo. Esto es lo mío. Bueno. Hay comida. Pensé que había algo secreto. Ventana, ventana, todo ventanas. Bueno. Venga. Ajá. Bueno. Bueno. Mío. No lo ha visto de milagro, creo yo. No lo ha visto. No lo ha visto. A ti. Bueno. Ajá. Uy. ¿A dónde vas? Ajá. A dónde vas tú tan deprisa. Vale. Esto va a ir para dentro de la caseta. Habéis visto el cocodrilo que pasaba por aquí, no? Ese nos ataca instant A la orden señor Vale Tenemos que pasar al otro lado Tenemos a este Tenemos a este otro Esto es lo mío Tenemos que ir aquí también Estamos a sus órdenes Pero no tenemos armas Estos son los Gurkans esos que decía Pero no tienen armas Tenemos que darle rifles Hecho Cuidado con el cocodrilo macho Que también tiene cono de visión Tabaquito Mío Toma tabaquito A ver Hay algo aquí escondido No parece Es mi trabajo Bueno ¿Tabaquito? ¿No? Sí Es pan comido Tabaquito quieren todos Mío Tabaquito Cuchillazo Mío No sé cómo voy a llamar Este vídeo Tabaquito Cuchillazo Ajá Ajá Venga Ajá Vamos a tirarla al agua Total Es pan comido Ajá 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 Oye No está viendo Mío Mío Loquito Que luego va a dar problemas Este tío Es pan comido Es pan comido Vamos a ver Hecho Tengo que hablar con este Hay que tener cuidado con este Este no No tiene pistola Lo cual está bien Este sí que tenía pistola Vamos a dar la vuelta Aquí por ejemplo Hay armas Pero primero Tendrás que hablar con él Esto es lo mío Ya Bueno Mío ¿Pero dónde vas? Tengo que hablar contigo Bueno Es que los civiles Cuando tú atacas a alguien Como que se asustan ¿No? No los puedes atacar A los tíos estos O sea Si los civiles Están mirando para un lado Y tú atacas a alguien Se asustan Pero si tú lo atacas Por la espalda O por los dos lados No se asustan Porque no ven el cuerpo En cuanto ven un cadáver Se asustan Esto es lo mío Antes no había Ningún arma en esta ciudad Pero eso fue hace mucho Tomadlas Son tiempos difíciles Madre mía Qué voz Es mi trabajo Qué voz Vale Esto es para el otro El conductor Y aquí ¿Qué hay? Uh Munición francotirador Todo esto me lo llevo Bueno Todo esto tengo que entregárselo a esta gente Y aquí hay otra cajita Mío Y aquí hay un fusil Las balas me las llevo El fusil lo dejo ahí Por si acaso Aquí había otra caja Mío Muy bien Vale Me acuerdo yo de esto Cuando entremos en este edificio Tal vamos subiendo pisos Hasta que llegamos al final Y aquí Están las escaleras El problema ¿Cuál es? Que este tío Según salgamos Nos ve Es pan comido Me acuerdo perfectamente De esto Ajá A ver Lo que podría hacer es Disparar con la pistola Ahí está Mío Que venga solo él Y me lo quito de encima No va a ver a nadie No va a ver nada Y se va a pirar Ya está Este era bastante problemático Me acuerdo yo En esta terracita de aquí Que era salir Y claro el tío Como estás cerquísima de él Te apunta Y te empieza a disparar Y eso era un problema Vale tenemos La entrada esta Esto ya lo hemos visto Voy a Traer a estos Venga El ladrón va súper rapidísimo Lo veo Vamos Esperamos a que el cocodrilo se pire Podemos matar a los cocodrilos por cierto Dejadme sitio Podemos Vale Sí Tú quédate ahí Venga Tú tienes que pillarte Esto, esto y esto Sí Tú en principio No tienes nada que hacer Ah bueno El ladrón tiene Los botiquines Estos me interesan O no Bueno A encontrar el botiquine Esperamos Sí Yo Vale Y tú te vas a llevar Las balas Por supuesto Y el señuelo es que no lo quiero Para nada El señuelo es otra de las De las cosas que se pueden usar Con el boina verde Tú pones en un señuelo Un ruidoso Sonoro Como queráis Lo enciendes Desde lejos Y claro Los enemigos van ahí A mirar Que es eso Y tú llegas por detrás Y las acuchillas Esa es la función Pero vamos Ok Pues Tú vete para allá Sí Yo De hecho Venga Yo Ahí está Vas a dejarlo Aquí de hecho Para que no moleste ¿Sí? Ok Guardamos Ya Ajá No lo ven 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 No lo han visto Es mi trabajo Pensé que lo iba a ver El oficial ese Mío ¿Tabaquito? Bueno ¿Tabaquito? Ajá Cuchillazo Vale Ahora subimos al piso Arriba Vale Pero primero Quiero ver Que no haya ninguna caja Y nada escondido Porque el bonus De hoy Todavía no hemos pillado Ninguno Es pan comido Vale Guardamos Otra vez Porque Ahora subimos Las escaleras Y no sabemos Que nos vamos a encontrar Que nos vamos a encontrar Ajá Ay ya me acuerdo Bueno Ya me acuerdo De estos tres A la orden No lo había ni visto Ajá Vale Cajas No veo Por ningún lado Ni muebles Tampoco Claro Están todos mirando A la pared Y no Se expandió El rango El cono Básicamente A lo mejor Le tiro aquí Un Un tabaquito Este va para allá Le pego Porque hace menos ruido Pegando con el puño Y yo que sé A la orden señor No puedo hacer Mucha Mucha cosa más Es pan comido Mierda Para mí Bueno Es otra manera De hacer las cosas Vale Esto es lo mío Mío No más fuselero No Pues nada Pues ya nos hemos quitado Los tres de abajo Porque han venido Subiendo las escaleras Y demás En fin Tengo comida Tres Uno Ah vale Pensé que había que usar Más Más de uno Mira Primer bonus La escalera La escalera La escalera A lo mejor No puede resultar útil Pero yo creo Que No tanto Como creemos Esto me lo llevo Que es para el conductor Para trampear Cositas Ajá Aquí no hay nada Esta escalera aquí Van a la terracita Que os digo yo A la orden señor Entonces claro Salgo Y el tío ya me está viendo El tío estaba aquí Si os acordáis En la terracita El tío ya me está viendo Me apunta y me empieza a disparar ¿Qué pasa? Esto atrae a los que están por aquí O el ruido Claro Del fusil No me interesa Es pan comido Así que menos mal Que me lo quité cuanto antes Bueno Pues Larguémonos Es pan comido Bueno Y esto da A esta parte Pero aquí hay un francotirador Este No este concretamente no Este Bueno En verdad podemos salir Sin problema Ya está Pero no quiero salir por aquí Mío Ajá Vamos a limpernos Esta casita Ajá Mío Mierda Aquí hay uno Mío Tenía que hacerlo Ya está ¿Se han llevado mi Tabaquito? No Está aquí Mío Mío Exactamente El tabaquito es mío Mira ya tenemos botiquín Y otro bonus Vale Bueno Bueno Aquí solamente hay esto Parece ser que sí Es pan comido Ok Pues Tenemos aquí a un tío Aquí este está patrullando A la orden señor Mío 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 Hay que intentarlo Pero cuidado con este Ajá 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 Techo Ah que aquí hay otro Pues este sí que puede ser un problema También Porque no puedo cargar a este Sin este Es pan comido Mío Tabaquito ¿Por dónde vas a venir? Ajá Ajá ¿Has te dado toda la vuelta en serio? Ajá Me da tiempo a cargarme esta Ajá 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 Es pan comido ¿Te has cogido una piedra o qué? Bueno ¿Ha cogido un tabaco? Pero No puede ser Porque yo lo he pillado O sea Acabamos de Duplicar un objeto Ojito Ojito con el tabaquito Pues mira Un tabaquito más Tabaquito Cuchillazo Eso está muy roto Es pan comido Vamos a hablar aquí con el tío este Bueno Me alegra veros Al más joven de vosotros Le regalo esta mascota Que le ayudará en los momentos difíciles El mando que tiene atemorizada toda la zona Regresará si uno de los Gurkas utiliza la radio Pero no vendrá solo Debéis estar preparados Pero yo Vale Este tío Tenemos que escapar con él A ver Sí Vale Vale Sí Pero este no lo van a disparar ¿Vale? Podemos pasar por dentro de los soldados Que no le dicen nada Sí Ajá ¿Lo veis? Estamos pasando por dentro de los soldados Y no le dicen nada Hola Vale Hola, ¿qué pasa? Sí Y los atravieso, ¿eh? Y no pasa nada Ajá Bueno, pues esta es la salida Con este barco Salimos Sí Así que vamos a tener al tío este aquí, por ejemplo Sí Y nos... Quiero revisar primero antes de salir Ajá Aquí no hay nada No Bueno Aquí no hay nada, curiosamente Ok Ajá Aquí tenemos a una Que me la voy a quitar ya Ajá Y vamos a ver la caseta esta Esto es lo mío Ya está Lo he quitado la munición Ya está ¿Y aquí qué hay? Bueno Bueno Se vuelve tonto él solo Y esto es la salida al agua, ¿verdad? Sí Hecho Esa es la salida al agua Vale A la orden, señor Vamos por aquí Vamos por aquí un momento No, de hecho vamos a guardar primero Importante Ahí está Eh... Bueno, tenemos aquí a uno Para la orden, señor Ajá Ajá Bueno Mío Mío Ya ¿Mamá? Bueno Aquí no pasa nada Si hacemos ruido ¿Vale? Con la pistola Y el rifle Lo que sea Aquí no hay nada tampoco, macho Esto es lo mío No va a venir nadie de fuera ¿Sabes? Bueno Vale Podremos revisar esto también Porque no sé si este me ve El sitio no debería Aún así guardamos Bueno No vale Hecho Lo quito Ya Cuchillazo Sabéis el lema Bueno Ajá Toma Mío Perro Bueno Por aquí hay solamente soldados Me parece Vamos a limpiar toda la zona Bueno 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 Vale Hecho Aquí no hay nada Como veis No hay ninguna caja Ni nada Simplemente hay unos soldados Ahí Y listo ¿Qué hay aquí? Pues Vamos a verlo Mío No Aquí no Esta escalera de atrás Bueno Es Ajá Bueno Esto lleva un túnel Mío Esta es otra de las maneras De entrar A través del agua A través de las cañerías Y demás ¿No veis? Están todas las pirañas Esa es otra cosa Las pirañas Cuidadito Lo que no sé es como Si al otro lado hay agua Y esto está abierto ¿Cómo es que no entra aquí agua? No sé Es mi trabajo La magia de comandos Vale Bueno Salimos de aquí Que ya está todo esto limpio Bueno Ajá Vamos a dar toda esta vuelta Ajá ¿Cómo? Mío ¿Cómo me has visto Si estoy yo debajo? De... Bueno Esto sí que está debajo de algo A lo mejor aquí no Vale Le damos el visto bueno Esto es lo mío Uf Soldadito Cuchillazo Esto es lo mío Esto es lo mío Estos tres Esto es lo mío ¿Esto giras? Bien Ajá No grites aquí a los soldados Hombre Ajá Si le pego Se van a dar cuenta ¿Verdad? Mío A pipa todo, venga. Somos los más duros del barrio. Esto es lo mío. No sé qué es lo tuyo, hijo mío. Una pistola. Se la vamos a dar al ladrón. El ladrón nunca le vais a ver con pistola. Una cosa muy curiosa. Vale, pues... Esta zona ya estaría en principio. Solamente esos dos muebles. Porque aquí no veo nada. Hay un espejito. A la orden, señor. Vamos para arriba. Ya no hay soldados. No debería. Bueno. Ajá. Bueno. Es pan comido. Ajá. Es que no sale bien la... Ahí sí. Es mi trabajo. Bueno. Cuidado. Mío. Hostia, ahora van a bajar de las escaleras, tú. No lo pierdas. Buenísima. Uf. Buenísima. Como la pistola tiene balas infinitas, es que es lo mejorcito. Ya está. Eso digo yo. Ya está. A ver, vamos a ver si hay aquí algún mueble... Algún mueble perdido... Y o escondido... No parece. Esto es lo mío. Ya. Eso sí, voy a... Al francotirado voy a pillarle de cinco balas. Que el francotirado tiene veinte ahora mismo. Le faltan cinco para terminar el cargador. Bueno, para tener otro cargador más. Uf. ¿Estos no han bajado? ¿Estos no han bajado? Vamos a tener que disparar con el rifle, yo creo. A estos. Mío. Este era el francotirado que antes me apuntó. Vamos a ver. Ajá. No hay. Ajá. Voy a guardar esto porque esto es una patrulla. Y las patrullas actúan de una manera muy rara. En el comandos. Ajá. Vale, me ha quitado aquí a uno. Bueno. Este no me ve. Vale. Otro que no me ve. Esto es lo mío. El otro se levanta mágicamente. De golpe. Mío. Ajá. Ok. Pues aquí no hay nada escondido y tal. Vámonos. Este edificio ya está limpio. Hecho. Hecho. Ajá. Hecho. Ajá. Este ve al otro. Este lo ve hasta ahí. Este lo ve hasta ahí. Y este ve más allá. Es pan comido. Mío. Uf. Mío. Ya lo creo que es mío, macho. Esto es lo mío. Ajá. Ya. Tabaquito, cuchillazo. Ajá. Vaya manera de duplicar tabaco, ¿eh? Hemos descubierto todo, ¿eh? Y las puertas van del revés. Esto es lo mío. Son pequeños bugs que tampoco... No... No fastidian, digamos, la experiencia de juego. Ajá. Lo único que te ríes. Son divertidos algunos bugs. Ajá. Hola, buenas. ¿Tabaquito? Mío. Sí. Bueno. Otro bonus. ¿Cómo vamos con los bonus, por cierto? Quedan unos cuantos. Para estar en la zona de la radio. Esto lo tenemos que limpiar sí o sí. Eso es obligatorio. Es mi trabajo. Mío. Ahí está. Bueno. No. Bueno. Aquí no hay nada. Vale, pues un gurka. Uno de esos gurkas tiene que venir aquí a la radio y activarla. En el momento que se active, va a venir un gran número, pero un gran número de soldados. Y un tío, que es un tirano, lo llaman el tirano, no sé quién será, no dice el nombre tampoco. Y es el que tenemos que matar, al tirano ese. Es mi trabajo. Bueno. Así que, de momento, eso es lo del tema de la radio y ya está limpio. Ajá. Ajá. Mío. ¿Puedo quitar a este? ¿Sí? Sí. Me lo quité. Bueno, ¿qué me dices? Puedo entrar aquí. Nuestra casa ya está limpia. Esto es lo mío. Ah, no. El que estaba viendo era este. Vale, bien. Ajá. Otea. Tonte. Lo acabo de ver. Aquí en la torre. Hostia, pues qué suerte, ¿eh? Es pan comido. Tremenda suerte. Bueno. Aquí no me puede ver, tío. Mío. ¿Estoy en la misma puerta? A ver, por lógica no debería verme. Mío. Un problema, no un macho. De hecho. Mío. ¿Cuánto giras hace a mí? Mierda. Ya, pistola. Ya lo sabía. Aquí no hay nada. Es mi trabajo. Nos quitamos a este. Hecho. Todo lo converte en comida para cocodrilo. Ahí está. Ajá. Tú también. Porque yo lo valgo. Mío. Mío. Tabaquito. Cuchillazo. Para la orden, señor. Estos son civiles, ¿vale? Esto no... Ajá. No hay que hacerles nada. Son soldados, así que... Ahora vamos a quitar los de fuera. Y limpiemos ya todos los edificios y demás. Ya podremos hacer las misiones que tenemos que hacer. ¿Aquí solo está este? ¡Es pan comido! ¡Mío! ¡Es pan comido! Aquí tengo a uno y tengo a otro ¡Ajá! No, pero... Pero voy a hacer la cámara, me marea ¡A la orden, señor! Ahora, a esta cámara quería yo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Tú me quito? ¡Ajá! ¡Tabaquito! ¡Tabaquito! ¡Cuchillazo! 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 ¡Este va afuera! ¡También! ¡Es pan comido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tabaquito! ¡Taba-a-quí! ¡Esto es lo mío! ¡Taba-qui-i-i-to! ¡Esto no lo ve, ¿no? ¡Ajá! ¡Nope! ¡Hola, buenas! ¡Bueno! ¡Vámonos! Vamos a llevarle aquí A los cocodrilos Es pan comido Vale Ahora tenemos aquí a estos dos Bueno Vamos a esperar que el de arriba se dé la vuelta y el otro va Es mi trabajo Ahí Ajá Bueno No sabes dónde estoy Ya Yo sí Bueno Tremenda boscada le he hecho Me he metido en esta casa de Yugo Me van a pillar Pero no Mío Al final no ha pasado nada de eso Mío Vamos a escondernos aquí Porque ahora va a venir este con el tabaquito Ajá Madre mía Le gusta más el tabaquito que un tonto en lápiz Bueno Literal Aquí tenemos a uno A la orden señor Vale Hay cajita Algo escondido No Es mi trabajo Y aquí arriba Da aquí Nada Ajá Bueno Esto puede ser un problema Porque los dos están Pegadísimos Mío Aquí nada Vamos a subir aquí Sin hacer ruido Importante Mío Mío Ajá Vale Ganamos bonus Mío Y aquí Nede Tampoco Es pan comido Mío Bueno Voy a guardar un momentito Vengo en un momento Ok gente Vamos a continuar Vamos a ver Cómo nos cargamos a estos dos Yo creo que voy a tener que sacar el fusil Y ya está Así de fácil Es que no No se puede hacer otra cosa Si lo golpeo a uno El otro se entera Así que Fusil Bonus Esto me lo llevo Es mi trabajo De hecho Me ha cargado a la patrulla esta Con fusil también Ajá 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 Yo creo que está todo limpio ya Porque es la zona exterior Ya lo creo No hay ningún punto rojo En ningún lado Increíble Increíble Ahora sí creo que nos Nos tienen que quedar todavía bonus ¿Verdad? Nos quedan Dos Creo La parte de la foto de aquí arriba O la parte de la foto de aquí abajo O sea Yo diría que dos Creo que Espero que no sean tres A la orden Señor Bueno pues en principio A ver que nos queda A esta casa no hemos entrado A la orden Cierto Me puedo entrar desde aquí Y aquí No Aquí está bien Ya está A ver Aquí no hay ningún mueble No Es una cama Aquí está el baño Es mi trabajo Bueno Aquí no hay nada macho Están las escaleras Ajá Voy a guardar esto No me fío Mío Tiene que haberle golpeado Bueno ya es tarde Ajá Un armario Mira otro de bonus Perfecto Esto Es que si no se va a llenar El Mío Aquí hay otro armario Que si no el conductor Va a tener mogollón de esto Y creo Creo que esto No lo voy a poder dar todo Yo creo Porque tiene un máximo de 10 Y no puede llevar otro stack De lo mismo Vale Esto es lo mío Esta es la parte de abajo Vale Mío Y aquí No hay ninguna escalera Ni nada para arriba ¿No? No parece Esto es lo mío Vale Pues nos falta en principio Una de bonus Para aquí Este edificio Creo que no lo he visto Ya está Bueno Esto es lo mío Esto es lo mío Vale Bonus Ah Pues me ha faltado uno ¿Veis? Me faltaba un tercero Qué troll A la orden Señor Esto es lo mío Esto es lo mío Bueno Tú te vas a venir conmigo Mío Vale Y ahora voy a A las escaleras primero Porque aquí yo creo Que voy a tener que fusilarlos A estos dos No hay más remedio Bueno Bueno Vale Esto está limpio Esto lleva A ningún lado Hecho Ajá Es mi trabajo Y aquí ¿No hay bonus aquí? ¿Y aquí? Sí Vale Ya tenemos todo el bonus Sí señor Ahí está Ok Vale ¿Qué objetivos nos quedan? Elimina al tirano Monta los Utiliza la radio Y arma los burkas Vale Mío Ya está todo limpio Ahora sí que 100% Está todo limpio Entonces Eh Punto de reunión Aquí Ajá ¿Sí? Vosotros vais a pillar Un fusil cada uno Venga ¿Yo? Aquí hay otro fusil Estamos Porque se los vais a dar A los burkas Moveos Allí Podemos Sí Venga ¿Cómo que no? ¿Sí? Venga ¿Entra? Yo No sé por qué no entra Cuéntenos Venga Vale Tú Rifle ¿Y? Tú Rifle Dígame Y tú Rifle Ok Tú también Vale Necesito dos rifles más Sí Saib Sí Saib Equipo Podemos ¿Sí? Sí Sí Saib Vosotros podéis ir subiendo Sí Saib Y tú también Que tienes rifle Dígame ¿Y? ¿Y? Hostias Hostias Que esta zona No está limpia Tú Sí Vale Esto va aquí Vale Sí Puedes ir para acá Mío Venga Prepárense Sí Saib Saib Voy Estamos Saib ¿Sí? Hecho Venga Voy a quedarte aquí ¿Eh? Ahí está Ajá Ahora limpia Ahora limpia ¿No? Esto es como una terracita Bueno Vale Pues Eh Tú ya podés subir Tiempo Sí, Saib Sí, Saib Cuéntenos Y vosotros vais a salir de aquí ya Sí Venga Sí Estamos Vamos Preparados Nosotros enojando Preparados Sí Sí, Saib Vale Ahora cuando llamemos a la radio Ya os comenté que va a venir el tirano Junto con Tropecientos mil soldados Van a venir por todo lado Van a estar registrando todas las casas y todo En el momento que nos carguemos al tirano Se va a liar pardo Entonces tenemos que tener bien puestos a los soldados Porque A la orden, Saib Porque van a venir Tú te vas a quedar ahí, por ejemplo Ya está A ver Los otros ¿Dónde están? Aquí Estamos Saib Saib Tú tienes fusil Tú también tienes fusil ¿Eh? A ti te debo una pistola Por lo menos tengas algo Eh... Francotirador Le voy a dar la munición Vale Al conductor Mío ¿Veis? Es lo que os decía Tendría que gastar Una de humo Y dos de... Venga Dos de estas Y una de estas ¿Sí? Para que sea diez y diez Pues nada No hay más Para el medio Esto se va a quedar así Venga Sí, Saib Venga Es mi turno Me interesaría Que los comandos También tuvieran fusil Me gusta Sí A mí también me gusta Me gusta la idea Es lo mío 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 Aquí veo un fusilero ¡Fuu! ¡Eh! Vale, se hace daño No tiene botiquín Ahora te curamos Anda, tranquilo ¡Me gusta! ¡Ajá! ¡Hecho! ¡Venga! Vale ¿Qué tienes? Doce balas Tiene que haber otro fusilero Por aquí Piso abajo Ya Vale Bueno, pues el conductor Ya tiene Yo creo que el conductor ¿No tenía yo para poner cepos? Sí, tengo aquí uno Nadie lo habría hecho mejor Vale Vale, el tirano va a venir por aquí ¿Vale? Por este puente Va a venir el primero Andando ahí como Como un dictador Y detrás van a venir Un mogollón de tropas Así que Pongo aquí el cepo Aquí en medio Más o menos Ya Sí Vale Si te pones aquí abajo Si quieres Si quisieras lanzar molotov Llegarías hasta aquí Esa es el máximo No puedes llegar hasta aquí Ajá Luego también tengo lo del cable Me gusta Quiero probar una cosa Ok No puedo poner Algún tipo de trampa aquí Por lo tanto No me sirve Y luego está esto De la pala Que esto es solamente En zonas donde hay tierra Porque en la piedra Obviamente no se puede Acabar Okidoki Así que Vamos a poner Por aquí trampitas Me gusta Vale Y Ajá Por aquí también Es lo mío Vale Ya no tengo más Sinceramente Para poner trampas Ajá A ver El conductor Tiene cosas Para poner trampas Pero No le veo Como un trampero Como Tokidoki Vale ¿Y? Tú tienes que pillar Fusil también Obligatoriamente Jajaja Jajaja A lo mejor No le hace tanta falta A este tío El fusil Porque como tengo El de El de francotirador Me puedo cargar A A A 25 Personas Vale Aquí no hay nada más Lo veo Aquí debería haber fusiles En las cajas En las cajas de abajo Creo Nada Y aquí Nada Hecho Para que entonces Todos los fusiles De esta zona Ya los pillen Me gusta Bueno por aquí debería haber un fusilero Con balas Me gusta Ah Le quito la munición Vale Aquí fusilero No había Había un oficial Y demás Nada No nos interesa Claro Aquí sí que había fusilero Me gusta Le pilla toda la munición A todos o qué Sí 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 Bueno yo creo que está bien Nueve balas Ajá En caso de tal Tengo el El de francotirador Que me puedo cargar De un tiro Obviamente A cualquier soldado Un tiro Pum Muerto Y luego está el fusil Que de un tiro Que también En principio Tendré al Ok Al francotirador aquí Ajá Cuando venga el tirano Empezamos a disparar A la peña Ya Entonces Sí Este como no tiene fusil Sí Aquí tienes uno De gratis Y aquí tienes Botiquín de gratis Tiempo Ok Es que solo tengo Tres balas De este Si no uso la pistola Qué remedio Vale Eh Nadie lo habría hecho mejor Tengo a este Este también Le tengo que colocar En algún lado Hecho Mío En esta casa Yo sé que van a entrar Ajá 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 Bueno Ajá Ahí cubrirías eso Pero qué pasa Si te vienen Desde arriba Ajá No, desde arriba No pueden venir Ajá No pueden venir Desde arriba Mío Ajá Este ángulo Este ángulo tampoco Joder Que águlos más Es pan comido Imposible Imposible Si no Métete aquí dentro Y ya está Bueno Y a medida que vaya pasando Peña Los va fusilando Tengo 15 balas Vale Soy su hombre Venga Y ahora tengo A este tío Esta verdad Que armará Estos dos Estoy listo A la orden Vamos a ponerte aquí En esta torre Por ejemplo Ahí tienes un ángulo Bastante bueno O a sus órdenes A ver Si yo me pongo Con este otro Con esta otra torre A la orden Tú cubrirías ¿En serio? ¿Cubres esta mierda? A la orden Saib ¿Y si te pones En esta ventana? ¿Qué cubres? Eso No No me gusta No puedo Saib No me gusta Pero no Sí Pero baja Hijo mío Ahí está Dice No puedo ¿Cómo que no puedes? A la orden Saib Bueno Yo creo que te vas a quedar aquí Apoyando al Al boina verde De lo Por hecho Ok Aquí pillas bastante bien el pasillo Si te vienen por aquí El boina verde Les pilla Una vez que ya estén por aquí Pum Muertos Y si vienen por aquí Les pilla este Yo creo que están bien cubiertos los dos Creo Y espero ¿Quién estaba afuera? Ese soy yo Sí, Saib Venga Vamos a ver Donde hay más fusileros A ver Okidoki Es lo mío Voy a dejarle este un momento al fusil este Es lo mío Sí Porque aquí abajo hay otro fusilero Ok Es lo mío Que se lo vamos a dar a otro Ajá Saib Venga Y... Dígame Tú vas a venir con el fusil Ok, como no lo vas a usar Solo vas al otro y ya está Ok Yo creo que va a ser lo mejor Ajá Te pillas la pistola Te quedas ahí camping Venga Saib Tú también vas a cubrir la... Esta zona Sí Por si acaso Por si acaso Vienen Muchos Ajá Saib 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 A ver cómo te pongo yo ahora Saib Sí, Saib Ahora Ahora en principio Ahora en principio está bien colocado El tío este Para ver dónde te pongo ahora Macho Debería de cubrir yo creo que esta... Esta torre Ya que está aquí hay uno Por lo menos cubrirle Por si entran A la orden, Saib Esta ventana... ¿A dónde va? Va hacia allá Ajá No A la orden, Saib Te vas a quedar aquí Sí Mirando ahí a la puerta Y cubriendo Venga Sí, Saib Y tú Vas a ir aquí abajo Ok Ajá Y vas a cubrir esto Porque por aquí también van a venir Van a bajar por las escaleras Van a ir por todos lados Ya O no Timbado Ahí está Vale Me lo puedo imaginar Creo que no te lo puedes ni imaginar Sí Vale, vamos a guardar Bien Entonces Yo creo que ya están todos bien posicionados Estoy preparado Vale Tú estás al 100% de vida Guardamos Dígame Venga Vale, la idea es que este A ver Puedo usarlo como tram Pero O te vas a quedar aquí abajo Ajá Este te está cubriendo Así que te vas a quedar aquí abajo Vas a lanzar molotov En caso de que la cosa vaya mal Ha elegido al hombre Correcto Sí, Saib Vale Guardamos ahora sí Para la Para la Yo no No puedo野 Más organizada ni imitate ¿Cuándo tengo que ver Te harán Para avanzar En el final No No Es que Ya viene Para la La As Sed van a venir por todos lados bueno vale oh no hola hola hostia nunca ha explotado eso y son granaderos ok mierda hostia han venido fuerte han venido bastante fuerte lo que pasa es que estaba usando al otro ojito han venido fuerte han venido fuerte pasa que a este tío le tengo que bajar aquí al piso de abajo colocarle entonces claro pierdo pobretísimo tiempo ¿yo? no lo puedo imaginar es lo que tiene franco te lo ha muerto instant es que es que van todos ruseando macho van a intentarlo pero esta vez al franco tirado lo vamos a mantener ahí y voy a manejar al al del molotov ala venga corre con esta sac yo venga solo puedo hasta aquí es lo mío me gusta yo venga venga es lo mío es lo mío no cubréis una mierda hijos míos guay explotadamente la torre no te lo pierdas ojito ojito al temario vamos a ver vamos a pensar a ver que se podría hacer a ver los tíos están bien situados lo único el problema es que el franco tirado muere instant tendré que mover el franco tirado de ahí vamos a mover el franco tirado de ahí lo pondré donde está el conductor de lo por hecho sac yo venga 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 me gusta eso van a morir instant también es mi turno explotan igual es lo mío ya no tengo es lo mío cubre la puerta por si acaso ya está ¿no? quedan todavía unos cuantos por aquí rondando bueno lo bueno es que no ha muerto ninguno de los míos esta torre la han reventado total han lanzado un par de granadas ya era hora claro ¿dónde está el otro? lo veo ok listo y el tirano creo que era este ya bueno no sé quién era el tirano uno de estos cadáveres 100% eso era uno que iba vestido como así como de azul venga dígame pues al principio ya estaría ta 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 elimina el tirano arma los gurkas y ya está vámonos he intentado que no mueren a nadie ya sabéis el truco del inyectar vida y revive pero no quería usarlo oye yo no he dejado esos cadáveres ahí a la derecha perfecto misión completada y ahora bonus a ver qué bonus es oh este bonus uff uff este bonus tenemos que atacar a estos estos que veis aquí son granaderos y esto creo que son francotiradores estoy listo hay que situar a los soldados de tal manera ahí está estoy listo una vez que estemos listos podemos darle aquí al botón de abajo para que se inicie el temario pero sí vamos a quedar aquí a sus órdenes pero si atacamos por ejemplo lanzamos aquí una granada se inicia automáticamente eso está hecho vale sí ajá sí puedes venir un poquito para acá yo creo también te digo sí y ahí le cubres a este otro sí tú vas a venirte por aquí no porque por aquí tengo un todo de venir ¿qué pasa si pongo un soldado aquí? no lo ve eso está hecho ¿alguno va a morir segurísimo 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 ya lo digo sí ok ahí quédate y así cubres también esta parte por si acaso estoy listo sí yo creo que tenemos soldados de sobra ok sí sí creo que hay que reforzar bien todos lados sí 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 vamos aquí a tres sí vamos a reforzar este lado un poquito más mierda le he dado sin querer ha pasado el cono él notas delante del cono y la disparas madre mía bueno repetimos venga estamos listos vamos sí 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 Ok. ¡No! ¡Qué gusto se agiraba! Es que es difícil, ¿eh? Tío, es que tienes una roca delante, ¿cómo le ves? ¡Estamos listos! Es acojonante, tú. ¡Vamos! Vale, quédate ahí. ¡Sí! Tú quédate ahí. ¡Preparados! ¡Vamos! Aquí voy a poner a dos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí, quieto! ¡Sí! Y tú vas a cubrir a tu compañero aquí. O lo podrías cubrir desde aquí, en verdad. Desde ahí lo puedes cubrir muy bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí! Vale, tú te vas a poner... ¡Sí! Ahí cubriendo a tu compi. ¡Sí! ¡Sí! Y tú te puedes poner ahí cubriendo a tu compi. Vale. Esta zona está bastante bien cubierta, en verdad. ¡Estamos a sus órdenes! Voy a guardarlo. ¡Vamos! ¡Sí! No, no creo que estés tan cerca, tío. ¡Ahí! ¡Ahí estás perfecto! ¡Sí! 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 No lo vas a dar, ¿no? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Quieto! Esto por lo menos cubre. Si vienen aquí y este está disparando, no puede disparar a todos. Es lo malo del fusil, que solamente tienes un tiro, recarga. Un tiro, recarga. Y entonces estos dos le están cubriendo. Aparte, cuando vengan por aquí, aquí están estos dos, y este está también por aquí. ¡Estoy listo! Tú vas a venir aquí a cubrir esta zona central, que es bastante importante. ¡Sí! No le llegas, ¿no? Bien. Entonces, tenemos aquí a dos todavía. ¡Estamos listos! ¿Dónde os pongo? Uno debería ponerlo aquí. Reforzando más este sitio. ¡Ahí estás bien! ¡Sí! Y tú vas a venirte para acá. Ya que aquí hay dos, pues aquí otros dos. ¡Sí! Lo malo que a lo mejor los francotiradores pueden resultar un problema, ¿eh? A ver, francotiradores los pueden ver. ¡Venga! Tú tienes aquí... Cuatro molotov... Tienes un cepo también. El problema es donde pongo el cepo. ¡Ok! Lo pondré por aquí. ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Yo? Tú tienes... El pez blanco tirador, pero es que no me sirve de mucho ahora mismo. ¡Hmmm! Te vas a quedar atrás por si acaso. ¿Eh? Este tampoco me sirve de nada. Es que me dan comandos que... El único que sirve puede ser el conductor y el zapador, pero... ¡Venga! ¡Ajá! Y ahora este... ¡Uh! Tienes lanzallamas... Tienes minas... Las minas me pueden interesar ponerlas. Ajá. Ajá. De hecho, las voy a poner por aquí en cuanto esto se vaya. ¡Bien! Como es la O. Vale. ¡Eso es! Vale. ¡Porre! ¡Porre! ¡Que no te vea! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Hostia! ¿Y se ahora explota? No, no llegan hasta ahí Uf, menos mal ¿Oído, cocina? Sí Tienes, te quedan tres Tente para acá Ajá Ajá Sí Alguna mina pondré por aquí Para cuando se vaya este otro Eso es Hostia La ha visto instant Increíble Vamos, para allá Bueno, mal que los guardé aquí Vamos Sí Sí Ahí le ve, ¿verdad? Sí Uf, sí que le veía No, no creo que sí Ok Ahí también le ve Ajá Sí Es que estás muy mal colocado aquí Ok Pero muy mal colocado Ajá A ver ahora A sus órdenes Sí No No, 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 no Sí Ajá Avanza un pelín No Ahí no, ahí no, ahí no Ok Es que es Es complicado, macho Uf, ahí no le ve Vale Normal Estoy preparado Tú quédate aquí Tú quédate aquí Venga Tú quédate aquí El cepo me da igual Es lo de menos Sí Tú vente para acá Reforzar esta zona Sí Vale Tú vas a venir Aquí Sí Tú también te vas a venir Para acá Sí 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 Tú ahí Vale, se lo queda el zapadón, ¿no? Vale Trabajo delicado Y tanto Vale Ajá Sí Vale 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 Ajá Vale Vale Sí No vais a pesar las minas, ¿verdad? A este Me quedan cinco Y encima tiene rima Ajá Sí Voy a poner alguna mina por aquí En plan protección Aunque esta mina Espero que no les afecte Si no mueren Me entrenaron para esto No me fío Eso es A ver si que vamos a poner mina Ajá Eso es Vale Vamos a poner otra Bien Quedan dos, ¿no? Bueno, guardamos Así no te vamos a repetir, macho Que es un coñazo Ajá Bien Sí Bueno, yo creo que ahí no explota Estás muy cerca de las Las minas, macho Vale Pues tengo cinco granadas Solamente puedo usarlas Ajá Vamos a guardar Ajá Vale Eso es Terminado Bien ¿O no? ¿O no? ¿Cuántos quedan? Hostia, que vienen más Sí, señor Terminado No tengo granadas Alarm Esto murió Para Me lo puedo imaginar Mucha peña, tío Me gusta Es mi turno No Ok Ok Es lo mío ¿Qué tal es? No Ah, ya está Es que encima No solamente estabas al grupo de soldados Que han venido más Acojonante, macho Han venido más El puente El puente sobre el río Junio de 1942 La expansión japonesa en el Pacífico continúa Los prisioneros aliados Que ya se cuentan por decenas de miles Son conducidos a campos de prisioneros Donde son obligados a trabajar como esclavos en condiciones inhumanas Muchos mueren víctimas de las palizas El hambre Y las epidemias En Tailandia Los prisioneros de uno de estos campos Están encargados de la construcción del puente de Tamaracán Que completará la vital ruta férrea hasta Birmania Y que permitirá el traslado de hombres y suministros hacia el interior del continente Su inauguración está preparada para el 17 de junio Con un tren especial con el alto mando japonés Que recorrerá toda la vía férrea Finalizando con el cruce del puente de Tamaracán El puente sobre el río Kwai Kwai No es kawai Es kwai Ah, aquí tenemos al marine En este mapa tenemos al marine Chs, soldado A tu espalda Por fin se acuerdan de nosotros Tranquilo muchacho O nos descubrirán Bueno Lo cierto es que hemos venido a destruir el puente Pero una vez que vuele por los aires Todos tendréis más posibilidades ¿Sabes dónde podemos conseguir explosivos? Tenemos algo de dinamita Incluso con un rudimentario detonador En uno de los barracones Pero es un puente bastante sólido ¿Algún punto débil? No sé El único que os puede ayudar en eso es nuestro coronel Pero está en las celdas de castigo No hay problema Cruzaremos el río y la sacaremos de allí Tened cuidado con los cocodrilos y las pirañas Hemos perdido muchos compañeros en este río A lo único que respetan es a los elefantes Será mejor que vuelvas para no despertar sospechas Espero que tengáis suerte Guardamos Y Vamos a ir ya cortando por hoy Gente Próximo vídeo Se viene Nuevo mapa El puente sobre el río Kuai Kuai Que no cae Que por cierto hay una película sobre el río Kuai Si mal no recuerdo Y nada En principio ya hemos terminado Birmania Objetivo de Birmania Estamos ahora aquí Creo que la siguiente Creo que el siguiente mapa Es un mapa que a mí me gusta muchísimo La isla de Sabo Los cañones de la isla de Sabo Creo que era Creo que es el siguiente después Es el que Uno de los que más me gusta Y nada En principio Siguiente vídeo Continuaremos con este mapa Y por supuesto Con el bonus Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao Chau Chau Chau